Amigos de los pebrazos de la Baida Baida, hoy 9 de junio, y hoy no os voy a poner cantidad, no, os voy a poner variedad, para que veáis, hemos sido mi amigo Ricardo y yo, y veréis lo que he cogido, mirad las variedades, toma, 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 toma para aquí, mirad, esto es criadilla, criadilla, esto, pata de perdiz, esto es, fredolí o negrilla, esto, seta de cardo, mirad, esto es, lepista nuda, esto es, marzuelo, está muy mojado, la verdad, pero está bien bueno, champiñón, dedo de lobo, colverilla, que guapa es, está bien, y como no, pues ahí tenéis, un pinícolar, ¿o no? Pues sí, ahí, bueno, ya veis todo que hay variedad, menuda primavera nos espera este año, sí que hay variedad, y no mucha cantidad, pero también cantidad en algunos lados, bueno, un abrazo, un saludo, y al sábado que viene ya os traeré otro vídeo, venga, hasta luego, campeones.